La nueva película basada en la exitosa franquicia de videojuegos, Super Mario Bros., en la que están trabajando la empresa japonesa Nintendo y el Estudio Cinematográfico Universal, ha sido retrasada hasta abril de 2023. Así lo anunció este martes el mítico diseñador y productor de videojuegos de la firma nipona Shigaru Miyamoto, creador del afamado fontanero, en un mensaje a través del perfil japonés de Nintendo en la red social Twitter. Tras consultar con nuestro socio Chris de la productora Illumination, hemos decidido cambiar la fecha de estreno mundial a la primavera de 2023, dice el mensaje Miyamoto, que se disculpa por los inconvenientes y pide, un poco más de tiempo para hacer una película divertida. La fecha de estreno del filme, que será de animación, ha sido reprogramada para el 7 de abril en Norteamérica y el día 28 de ese mismo mes en Japón, según este nuevo anuncio. Estaba previsto que la película se estrenara estas navidades. Nintendo se encuentra trabajando en esta película con el estudio de animación estadounidense Illumination, propiedad del gigante Universal Studios. La cinta cuenta con la participación de actores de la talla de Chris Pratt, Charlie Day y Anja Tyler Joy, que ponen voz a los personajes principales de la franquicia Mario, su hermano Luigi y la princesa Peach, respectivamente. También forman parte del casting de doblaje que eran Michael Key, Jack Black, Seth Rogen, Fred Armisen, Kevin Michael Richardson y Sebastián Maniscalco. Esta es la segunda película sobre el popular fontanero. En 1993 se estrenó, Super Mario Bros., una cinta protagonizada por Bob Haskins y John Leguizamo que fue un fracaso de taquilla y crítica pero que, posteriormente se convirtió en un filme de culto.